Muchos de los temas que debatimos en la vida pública terminan en el derecho penal, lamentablemente, pero ya sí. Hemos por eso invitado una vez más al doctor Luis Lama Fucho, que sin duda habrá escuchado lo que quien habló antes que él, el señor congresista Flavio Cruz, dijera, y justamente se ha admitido un recurso presentado por la Emil Ferron para anular su prisión preventiva. ¿Qué significa? Que un prófugo de la justicia presenta un recurso para que la prisión preventiva, que en realidad está corriendo hace 70 días, que sea el prófugo, pueda ser suspendida. Es un derecho que necesite a todo justiciable interponer una apelación sobre la razón del principio de que siempre tiene que haber un pronunciamiento de dos instancias. Ha habido una resolución que ha dispuesto una prisión preventiva por 36 meses y hay una acción de apelación en el sentido de que lo que se aspira es que esta segunda instancia revoque esa resolución de la prisión preventiva y la cambie de manera significativa. Y no se toma para nada en cuenta que el señor es prófugo de la justicia, porque uno de los criterios de la prisión preventiva es que pueda obstaculizar a la justicia. Quien es prófugo, por definición, ha obstaculizado a la justicia. Claro, lo que te he hecho es una descripción formal. El fondo del tema es que evidentemente quien no se presenta a la justicia sobre la base de una decisión de contenido judicial que dispone de una prisión preventiva, evidentemente que está obstaculizando el desarrollo de la justicia. Yo creo que presentándose le habría dado mucha fortaleza a esa apelación para mostrar ante las autoridades judiciales que efectivamente no hay razones para una prisión preventiva y su mismo acto presencial en esos términos demuestra que le está o estaría colaborando con la administración de justicia. Entonces, eso es lo que tendrá que ser evaluado en una segunda instancia, sin perjuicio de que también hay otras decisiones de contenido judicial que están orientadas básicamente a la privación de la libertad como una medida de coerción. Y por otra parte, porque se trata de un personaje político que no solamente debe mostrar un discurso, sino también hechos reales y fácticos en el sentido de que si es como afirma, inocente de todas estas imputaciones graves, qué mejor que demostrarlo en el sistema de justicia que es inocente. Pero evidentemente que se requiere una presencia física, que creo que es el punto de quiebra en el análisis. Pero ¿puede su abogado hablar por él? Por supuesto. Es difícil imaginar que se presente para el Ministerio de Salud ni que se exponga a una comunicación digital. Porque ahora a través de la virtualidad hemos visto muchos casos de personas que están con horas de captura. ¿Y qué hablan? El señor es nostroso incluso, desde Europa. Entonces, me parece que la policía debería estar particularmente atenta para poder informarse a través de una acción, digamos, geométrica, de dónde proviene esa señal para poder ubicarlo físicamente y proceder a su captura. Bueno. Porque llama poderosamente la atención que hasta la fecha no haya sido capturada. Bueno, vamos a ver si se logra capturar lo que se ha dicho más bien y que estaría a punto de buscar el asilo en alguna embajada del país amigo de su partido. Bueno, esa es una posibilidad que no habría que excluirla en el sentido de cómo se va agudizando el tema judicial. En última instancia termina en una privación de la libertad. Pero vuelvo a insistir, este es un tema que tiene un acervo político muy importante y tampoco descarto la posibilidad de que eventualmente pueda recurrir al asilo, como ha sucedido ya en anteriores oportunidades. Ahora, si lograse entrar a una embajada como la de Cuba, país donde vivió 10 años, donde ha cultivado buenas relaciones, o México, un país que no pierda oportunidad de decir o hacer algo que no sea hostil, o Venezuela, para mencionar tres, siendo condenado, tendría igualmente derecho a salir del Perú con salvoconductos y uno de estos países que mencionas. Esa es la peculiaridad del asilo, en el sentido de un marco jurídico de protección, en términos de que al haberse asilado, las acciones formales sobre su captura quedan en stand-by. Pero darle asilo a un condenado es diferente. Pero eso dependerá mucho de cuál será la actitud que asuma la Cancillería. Pero, Ana, ¿por qué? ¿Qué duda puede caber? Tiene que hacer valer que hay una condena judicial. Bueno, pero hoy hemos visto en otros casos que a veces el tema político es el que tiene más peso en el análisis de los hechos. Entonces, dependerá mucho de cuál sea la actitud que asuma el gobierno en el hipotético caso que hubiera una solicitud de asilo y esto cómo se tendría que manejar, en qué términos y en qué condiciones. Hay otra persona que está pidiendo también que se revise su prisión preventiva, que es Betsy Chávez. Ella no está denunciada por corrupción, como es el caso de Cerrón, condenado, no denunciado, sino por rebelión y respaldo al golpe de Estado fallido de Pedro Castillo. Bueno, la detención preventiva es una medida transitoria. No es un tema definitorio en términos de una sentencia condenatoria. Hay que cumplir con ciertas formalidades y evidentemente que, de acuerdo a las últimas modificaciones que se han hecho, existe la prerrogativa de que cada cierto tiempo pueda ser objeto de revisión. Anteriormente, la revisión tenía que suscitarse a raíz de que habían surgido hechos distintos a los que motivaron esa detención de carácter preventivo. Pero ese es un tema que tiene que ser resuelto por los órganos jurisdiccionales y fundamentar las razones por las cuales considerarían que debe continuar detenida o ampliarse esta prisión preventiva o, de lo contrario, revocarla y bajo qué condicionamiento. De acuerdo. Alejándonos de casos específicos, Vladimir Serrón y Betsy Chávez, quiero preguntar algo genérico que es el decreto legislativo 1605 aprobado el viernes pasado por el gobierno, por el Consejo de Ministros, que, según algunos, viola nuestra Constitución en el artículo 259 que define expresamente en su inciso 4 que el acto de investigar corresponde desde el inicio a la Fiscalía de la Nación. Sí, yo creo que este decreto legislativo trastoca todo el esfuerzo que se ha venido haciendo en los últimos años para implementar un nuevo proceso penal, en cuyo contexto el fiscal es el director de la investigación, sin perjuicio de que a lo largo de todo este tiempo quienes han hecho las investigaciones son los policías, pero siempre bajo la tutela y la dirección de la Fiscalía. Sin embargo, lo realmente preocupante es que se le otorga la prerrogativa a la policía de emitir un calificativo de contenido jurídico que tiene un arraigo en el ámbito de la responsabilidad penal. En otras palabras, a partir de ahora, la policía puede calificar una indagación respecto al indagado para poder definirlo si es cómplice, si es coautor o si tiene algún tipo de participación. ¿Y por qué es grave? Porque todo esto sucede en la etapa preliminar, en la etapa previa, ni siquiera en la investigación, y en la etapa previa no se actúan pruebas. Entonces, para poder emitir un calificativo, si un investigado o un indagado es cómplice o es autor, hay que tener pruebas. Y eso solamente lo puede desarrollar el Poder Judicial. En otras palabras, no entiendo cómo la policía, bajo este tipo de condicionamientos, en una etapa de indagación, que no tiene por finalidad identificar al autor, sino solamente reunir elementos de convicción para poder afirmar que efectivamente hay una necesidad imperiosa de investigar, pueda emitir un calificativo en el ámbito de la tipicidad. ¿Por qué cree usted que tiene larga experiencia con la fiscalía y con la policía que se ha tomado esta decisión? Porque lo curioso es que antes se nos dijo, acá la solución para el tema de la delincuencia y la criminalidad es que hay más efectivos policiales. O que hay una policía específica, un cuerpo especial, policía de seguridad. Y luego, no, que no era eso, sino alguna otra emergencia. Nada ha funcionado. Y se nos justifica esto ahora en nombre de la lucha contra la delincuencia. Es el fracaso de las políticas de Estado para poder enfrentar el fenómeno de la criminalidad. Y la manera más fácil e irresponsable de poder plantear una solución... Irresponsable. Irresponsable, porque acá hay una responsabilidad política en el sentido de que lo que está de por medio es toda la reforma del sistema de justicia... Nos ha costado años hacer. Solamente nos ha costado años. Nos ha costado millones de soles que los pagamos nosotros los contribuyentes. ¿Este régimen actual con una preponderancia de la policía y no de la fiscalía existe en otros países democráticos? Pero, por supuesto, en el mundo la policía está supeditada a lo que decide el fiscal. En todos los países del mundo. Menos que algunas dictaduras, me imagino. Bueno, eso es un tema aparte, digamos. Pero, ¿cómo puede la policía emitir un pronunciamiento en el ámbito de la responsabilidad sin ni siquiera todo pruebas? Ahora, dado que hablamos sobre la policía, pregunta final, el tiempo corre. Hemos tomado conocimiento de una carta dirigida por el ministro del Interior, un general retirado de la policía, al general Angulo, que es el comandante general de la policía, pidiéndole que postergue la entrada en vigencia de los cambios que se habían decidido. Seguramente eso viene de la mano con los pases al retiro. No lo dice explícitamente, pero es probable. Ahora, el argumento que se invoca es para luchar mejor contra la delincuencia y el crimen. Mira, criminalidad hay en todas partes. Afirmar de que la delincuencia va a desaparecer es un imposible. El tema es cuál es la actitud del Estado para poder diseñar una estrategia y enfrentar el fenómeno de la criminalidad en todos sus aspectos. Acá siempre se recurre a lo más fácil, a la leboleiada. A modificar el Código Penal y a modificar el Código de Procedimientos Penales como si un problema de carácter estructural pueda ser solucionado en un tema eminentemente descriptivo. ¿Por qué? Porque es muy fácil modificar las normas, los códigos, cuando en realidad el problema de fondo de la policía es que es una institución venida menos, una institución con escasos recursos presupuestales, no tiene capacidad operativa, no hay manera de enfrentar la criminalidad, como lo demuestra la información de todos los días. ¿Por qué? Porque el Estado anda a la deriva. No hay quien pueda liderar una acción concreta con objetivos a mediano y a largo plazo para poder prevenir y enfrentar la criminalidad. No nos dejan más alentados que al comienzo de este programa lo que dice, pero son palabras claras, el Estado a la deriva dice, buscando evadir sus responsabilidades tras cambios de leyes que a usted no le parecen ni legalmente justificadas ni eficaces. Muchas gracias por su atención.